Tarde de terror, militares se topan con convoy de Iván Archibaldo y abaten a un marino. En una tarde que parecía transcurrir como cualquier otra, el 17 de agosto de 2024, un evento impactante sacudió a México y capturó la atención de la nación. Una operación militar rutinaria se convirtió en una verdadera pesadilla cuando un grupo de soldados se encontró inesperadamente con un convoy del cartel de Sinaloa, presuntamente liderado por Iván. Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del infame capo Joaquín el Chapo Guzmán. El topón ocurrió en una carretera remota en las montañas de Sinaloa, conocida por ser una zona de alta actividad. Los militares, que patrullaban la región en busca de señales de actividad, detectaron un convoy de varios vehículos fuertemente artillados que se acercaba rápidamente a su posición. Lo que al principio parecía ser un encuentro casual, pronto se convirtió en una situación de alto riesgo. Los militares, al darse cuenta de que se enfrentaban a un grupo organizado y peligrosamente artillado, intentaron establecer contacto visual y evaluar la situación. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, los hombres del convoy abrieron fuego sin previo aviso. Los tiros comenzaron a llover desde los vehículos blindados, y los soldados, con poco tiempo para reaccionar, se vieron obligados a responder al fuego. El intercambio de tiros fue feroz y breve, pero dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Durante el caótico topón, uno de los marinos fue eliminado. Su sacrificio, como siempre, subraya el peligro constante que topa las fuerzas de seguridad en su lucha contra los carteles en México. El canvo, aparentemente liderado por Iván Archibaldo Guzmán, logró escapar de la escena tras el topón. Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los integrantes del convoy, pero las primeras investigaciones apuntan a que Iván Archibaldo estaba presente. Este hecho, de confirmarse, marcaría otro capítulo en la larga historia del cartel de Sinaloa, una organización que ha sido responsable de algunos de los actos más atroces en la historia reciente de México. La noticia del topón se difundió rápidamente, generando preocupación y alarma entre los residentes de la región. Las fuerzas de seguridad intensificaron sus operaciones en la zona, con la esperanza de rastrear al convoy y capturar a los responsables. Este incidente subraya la constante tensión y el peligro que enfrentan los militares y marinos que patrullan las regiones más conflictivas del país. Cada día, se exponen a situaciones de vida o muerte mientras intentan proteger a la población y desmantelar las redes que han sembrado el terror en México durante décadas. La lucha contra el cartel es un reto monumental, y los eventos de esta tarde de terror en Sinaloa son un recordatorio sombrío de los sacrificios que se hacen en nombre de la seguridad y la justicia. Mientras el país sigue adelante, las heridas de esta batalla continúan siendo profundas y el legado de adversidad persiste.